Música Buenas a todos chavales, soy Terex de nuevo aquí en la nueva temporada de GTE Por fin ha salido Call of Duty Ghosts Por fin Youtube está petado de vídeos de este juego Debeis de estar ya hasta los cojones de ver vídeos Pero bueno, nosotros somos GTE así que os vamos a traer contenido de calidad Y van a haber varios cambios con respecto a las anteriores temporadas Para empezar, como este vídeo lo voy a poner como traer del canal Quería explicar un poco quienes somos Somos un grupo de amigos, por decirlo así, que hacemos contenido en plan guías De manera más o menos analítica, analizando detalles lo más seriamente posible Lo más objetivamente posible Y nos especializamos obviamente en las guías de armas Que es lo que usamos más en el juego, ¿no? Obviamente Pero bueno, realmente estamos enfocados a muchas otras cosas A muchas otras series que subimos a este canal Y que os vamos a explicar en este vídeo Nuestras asignaturas vienen desde Black Ops 1 realmente Tenemos guías de Black Ops 1 Pero realmente donde empezamos fuerte fue en modo buffer 3 Y seguimos en Black Ops 2 La temática de las guías va a cambiar bastante con respecto a anteriores años Y más que cambiar, se van a actualizar Es decir, que además del contenido que ofrecíamos hasta ahora Vamos a ofrecer nuevas series, ¿vale? Nuevo contenido Por una parte, además de las guías de armas Que es nuestra serie icónica en este canal Que es básicamente analizar las distintas armas que ofrece el juego El Call of Duty en este caso De manera analítica pero de forma desenfadada, ¿vale? Con un comentario más o menos cómico Incluso con un chiste malísimo al final Que también creo que es una cosa bastante icónica en esta serie Y digamos que analizamos todos los aspectos del arma Además de las características técnicas La jugabilidad del arma dentro del juego Y obviamente pues si es buena para cada una de las personas Que distintos tipos de roles que hay en el juego, ¿no? Que si es rusher, que es ir un poquito más campero, etc. Y es un análisis yo creo que bastante completo Y tenéis como ejemplo en la descripción Tanto de esta serie como de las que voy a ir nombrando a partir de ahora Las tenéis en la descripción para... De Black Ops 2 y de Monfer 3 Para que vayáis viendo ejemplos de estas series Los que os vamos a traer en Ghosts, ¿no? Además de las guías de armas Que creo que es la serie más fuerte del canal Vuelve otra vez, en la hora te lo demuestro Que es, digamos, un gameplay comentado al uso Pero, digamos, una partida muy buena O lo más buena posible con cada arma Que analicemos en la guía de arma de la semana anterior Va a ser un gameplay bueno, ¿vale? Demostrando que la arma es buena Para que todo el mundo juegue con ella Y vea que es decente Con rachas de especialista, obviamente Porque las rachas de asalto y las ayuda Pues obviamente cambian un poco la dinámica del arma Y pueden ser, digamos, un cheto o no serlo tanto Con especialista, digamos, que nos tendremos en matar con el arma Entonces, yo creo que es lo mejor, ¿no? En partidas que sea con especialista únicamente Como rachas de puntos Y simplemente, pues, durante ese comentario Pues vamos a explicar diversos detalles De forma menos analítica Que en las guías de armas Es un complemento a las guías de armas No lo hicimos en Black Ops 2 Pero lo hicimos en Black Ops 3 Así que os dejo también un ejemplo ahí abajo En la descripción Y vamos con el siguiente Con el siguiente contenido Que son los trucos y consejos Esta serie La hubo en Black Ops 3 y Black Ops 2 ¿Vale? Indistrictamente Y digamos que son Pequeños truquitos o consejos Digamos que pueden ayudarnos en el juego ¿Vale? Son distintas cosas No nos centramos en algo concreto Si queréis ver un ejemplo Ya os digo Tenéis en la descripción Un acceso directo A todos los episodios De estas series Para que veáis Más o menos Qué es lo que vamos a traer En esta entrega de Colossary Además de todo esto Del contenido que ya ofrecíamos hasta ahora Vamos a traer también Guías de accesorios Que creo que es muy importante En esta entrega Debido al enorme elenco De accesorios que tiene El Colossary Ghost Porque además El mismo accesorio Puede ser muy bueno para un arma Pero muy malo para otro Entonces Además de ser Una guía del accesorio en sí Diremos Un arma O dos O tres Que es Digamos Mucho mejor Gracias a ese accesorio en concreto Así que yo creo que es un complemento Bastante bueno A las guías de armas Incluso Y además de todo esto Vamos a hacer Nuevas series Que no voy a comentar de momento Y vamos a intentar Traer más colaboradores Porque lo que ha faltado La temporada anterior En Black Ops 2 Han sido colaboradores Y tiempo Pero bueno El tiempo no se puede comprar Se puede conseguir Y los colaboradores Así que vamos a intentar Traer gente nueva Y intentar Pues también Dar a conocer gente nueva También Así que ya sabéis Que si queréis Colobrar con nosotros Y ofrecéis contenido de calidad Eso es la única norma Contenido de calidad Es decir No digo calidad de vídeo Sino calidad en general ¿Vale? No una guía que esté el tío Pues el arma esta Pues es buena como el silenciador Aquí veis que mata de un tiro Y no En serio Contenido serio ¿Vale? Tenemos un estándar de calidad Y no queremos bajar De ese estándar de calidad Así que Digamos que esta temporada Va a ser O vamos a intentar Que sea Un compendio De cosas nuevas Pero también De mejorar Y actualizar Las cosas que ya teníamos Y que son las que Llevamos teniendo Desde el principio De este canal Así que bueno Aquí cabe el comentario Me quedan cosas por decir Pero tengo toda esta semana Para contaroslas Porque obviamente Los primeros días No puedo traer contenido Super analítico Del juego Así que durante esta semana Os voy a ir comentando Más detalles Sobre la nueva temporada De GTA Nada más Espero que os haya gustado Esta introducción Al canal Ahí está la introducción A la nueva temporada Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Gracias!